¡Tengo a la que es mi madre, por favor, dejadla! ¡Esta es sepada, por favor! ¡Por favor, dejadla! ¡Esta es sepada, por favor! ¡Avíale, avíale! ¡Víale, avíale! ¡Víale, avíale! ¡Víale! ¡Víale! La justicia va a reforzar los medios judiciales para agilizar los desahucios. ¿Cuáles son los objetivos? Son cuatro, fundamentalmente. El primero, como les decía, la flexibilización del mercado de alquiler para lograr mayor dinamismo. Al final, las buenas políticas producen buenos resultados y las malas políticas producen malos resultados. ¡El calorez faller! Fin de la cita. Se va a ver, se va a ver en un follón que no sabe ni dónde se ha metido. ¡Este desahucio no vamos a parar! ¡Es obediencia, es obediencia, es obediencia, es obediencia! ¡Estas son nuestras armas! ¡Estas son nuestras armas! ¡Estas son nuestras armas!